Hoy el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goiz, aseguró que con el actual sueldo mínimo de 250 mil pesos ya no se puede vivir y propuso un nuevo sueldo ético de 400 mil pesos generando reacciones al interior del oficialismo y también de la oposición. Queremos conversar más acerca de estas declaraciones, de esta reflexión de Monseñor Goiz, para eso tomamos contacto con el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Tomalí. Monseñor, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Monseñor, este sueldo ético del que hoy habla Monseñor Alejandro Goiz, ¿es un tema que surge dentro de la Conferencia Episcopal o es un tema que siempre lo ha llevado él? Bueno, la verdad que el tema de la pobreza, de la inequidad, es un tema que está muy presente en todos nuestros diálogos, en todos nuestros debates, porque estamos en contacto con la gente. Y la verdad que nos damos cuenta que hay personas que tienen situaciones muy complejas desde el punto de vista económico, un alto nivel de endeudamiento. Y yo siempre le cuento a Monseñor Goiz, porque él estuvo en Concepción, cómo se ha desmantelado la industria en este lugar. La industria textil, la industria del carbón, etcétera, lo cual ha traído graves consecuencias para las personas y por lo tanto un tema muy recurrente entre todos nosotros. Ahora, esta propuesta de este sueldo ético de 400 mil pesos, claro, ha sido bien recibido por un cierto sector de la población que es el que se vería beneficiado. Sin embargo, han llegado críticas tanto del gobierno como de la oposición. Primero, el gobierno dice que eso sería un escenario ideal cuando el país está creciendo. Economistas ligados más bien a la oposición dicen que con este nivel de sueldo ético lo que sería, serían aumentar a las personas desempleadas. ¿Cómo reciben ustedes estas críticas? ¿Y les encuentran fundamento? A ver, en primer lugar, hay que dejar bien claro, y Monseñor Goiz lo sabe porque lo hemos conversado, que los 400 mil pesos no van a caer del cielo. En primer lugar, hay que fomentar la educación. Es decir, está más que claro que las personas más educadas, con mayores niveles de educación, reciben mayores salarios. En segundo lugar, hay que generar mayor emprendimiento. Es decir, en Chile falta todavía mucho por emprender, hay potencial extraordinario en Chile que todavía no han llegado a su culminación. De hecho, ayer estuve en una reunión con 80 jóvenes, hicimos un startup entre la Universidad de Concepción y el Arzobispado de la Santísima Concepción para promover los emprendimientos. Y, en tercer lugar, yo pienso que tenemos que formalizar y fortalecer la familia. Es decir, hay muchos trabajadores que se han separado, se han vuelto a unir con otras personas, y evidentemente que el sueldo no se le ha multiplicado por Dios, y eso también ha sido una causa de pobreza. Y también porque en Chile, yo cada vez me convenzo más, al menos en esta zona, que quien lleva adelante a la familia, en muchos casos, es en la mujer. Y en ese sentido, todavía hay un cierto nivel de discriminación a las mujeres en el campo laboral. Es decir, hay que hacer una suma de medidas para llegar a los 400 mil pesos, pero lo que dice Monsoro Gómez es absolutamente atingente, considerando, además, que hay una desigualdad muy grande, y sobre todo, hay una cierta mentalidad tremendamente individualista, que la hemos visto en muchos ámbitos y que se ha demostrado en cómo muchas personas intentan engañar al Estado. Y creo que eso es una situación tremendamente vergonzosa y eso atenta contra la posibilidad de generar emprendimiento, de generar confianza. ¿Usted cree, por ejemplo, que estas empresas que han sido acusadas de corrupción podrían tener los recursos como para poder pagar estos sueldos como sueldo mínimo? Lo que pasa es que todas esas situaciones, cuando una persona engaña al servicio de impuestos internos, pero esto se da a todos los niveles. Es decir, en Chile, esto voy a decirlo responsablemente, nos hemos acostumbrado a un cierto nivel de cleptocracia. Es decir, cada uno trata de sacar su tajada con malas armas. Y creo que eso ha hecho mucho daño. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es volver a generar una mayor confianza entre todos los actores de la sociedad y tener un proyecto país común. Y yo creo, sinceramente, que el tema de la educación es un buen inicio. Las personas, cuando tienen mayores niveles de educación, y eso lo hemos visto en nuestra propia universidad, tienen mayores ingresos, pero tenemos que estar todos en esa línea y empezar con principios básicos de humanidad, como es la honradez, el valor de la palabra empeñada, es decir, mayor seriedad en la forma de asumir nuestros compromisos. Quiero ir al concepto de cleptocracia que usted acaba de mencionar, Monseñor. ¿Esto quiere decir que donde se puede robar, se roba? A ver, todavía hay muchas personas que no le pagan las imposiciones a sus trabajadores o se las dejan por mucho tiempo pendientes. Eso, evidentemente, que es un daño. Sabemos que hay mucha gente, y lo vemos todos los días, que nos entrega boletas por los servicios. Sabemos que hay un mercado informal en muchas cosas. Eso lo vemos. Todo eso hay que mejorarlo. ¿Y cómo se mejora? Dando mayores posibilidades, mayores canales de participación. Las dificultades que tiene una persona para empezar un emprendimiento. Por ejemplo, yo le pongo un solo ejemplo. Alguien que tiene un lugar en arriendo y quiere cambiar de arrendatario, puede demorarse hasta un año y medio en sacarlo. Todas esas cosas van dificultando el emprendimiento, la contratación de personas. ¿Para qué hablar, Matilde, respecto de las personas discapacitadas? Las dificultades que tienen para encontrar trabajo, las dificultades que tienen para ser contratados. Es una suma de cosas que van empobreciendo al país y creo que nosotros estamos llamados a engrandecer al país. En ese sentido, Monsoro Goich no se queda con chica, por así decirlo, y es una invitación que nos hace a todos para que generemos más y mejor educación, mayor emprendimiento, mayor honradez en todos los ámbitos y prontamente creo que podemos llegar a esos 400 mil pesos. ¿Y qué le dice usted a los empresarios de las pymes, que son mayoritariamente los que dan trabajo aquí en nuestro país, que dicen, si yo hoy día le pago 250, 260 mil pesos a 8 trabajadores, si tengo que pagar 400 mil, uno se va a ir de todas maneras. Con eso no estaríamos a lo mejor, claro, vistiendo un santo para desvestir al otro, teniendo más recursos para algunos, pero creando mayor desempleo. Bueno, evidentemente que tienen toda la razón, las pymes tienen muchas dificultades para sobrevivir, pero también es cierto, como dice Juan Pablo II, que el Estado es un empresario indirecto, es decir, el Estado a través de políticas públicas puede promover las pymes, las puede ayudar, estamos en un país globalizado, yo no soy economista, pero evidentemente que hoy día poder exportar bienes y servicios resulta mucho más fácil que hacerlo hace 40 años atrás y en ese sentido la capacitación a las pymes es tremendamente importante y sobre todo vincularse, unirse. Yo pienso que las comunidades de trabajo hoy día son tremendamente interesantes para poder llegar a esa meta. Ahora, yo creo que Chile tiene todas las capacidades, imagínense que en este minuto tenemos que estar muy orgullosos porque somos muy buenos para ver el árbol que se cae, pero no los árboles que se levantan. Tenemos un millón de estudiantes en la educación superior. Eso es una revolución que se va a ver en 5, 10 años más de personas capacitadas que van a estar en condiciones de dar mejores trabajos, de producir más. Pero evidentemente que esto tiene que darse en un etos cultural, en una ética base que creo que estamos muy al debe lamentablemente en nuestro país. ¿Usted cree que hay una opción de conversación entre ustedes como Conferencia Episcopal, el gobierno, los empresarios para ir construyendo una idea así considerando que hoy el gobierno está haciendo un ajuste fiscal que es bastante severo y que no se descarta un segundo ajuste fiscal a mediados de año? A ver, nosotros, el comité permanente al que yo pertenezco, nos reunimos una vez al mes con el ministro Isaguirre, la otra vez invitaba al ministro de Desarrollo Social para contarle nuestra experiencia que estamos con la gente, con las personas y nosotros también estamos siempre en contacto, al menos en Concepción, con las personas que tienen dificultades y yo creo que hace falta más diálogo y hace falta también escuchar a todos los actores sociales y creo que en ese sentido, responsablemente, en mi opinión, veo a las universidades demasiado silenciosas en el sentido de participar más activamente en estos debates y dar soluciones para poder salir adelante, pero evidentemente que esto es un proceso que tiene que ver con el crecimiento económico y eso, como digo, vuelvo a repetir, está íntimamente unido al emprendimiento. En mi región, le vuelvo a repetir, y con mucho dolor, se han cerrado muchas industrias y hay una reconversión ahora hacia la agricultura, hacia la tecnología, y en ese sentido, yo al menos con el intendente, con la autoridad, estamos siempre conversando de cómo hacer mejor las cosas para que no vaya quedando gente en el camino. Y en Chile, evidentemente que ha habido un desarrollo económico importante en estos últimos años, pero ha quedado gente en el camino, ha quedado gente tremendamente herida a la cual nosotros tenemos que levantar. Pero yo tengo esperanza, tengo esperanza. Hoy día, y consultado, el cardenal arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, le preguntaron si efectivamente la iglesia pagaba un sueldo ético de 400 mil pesos. Él dijo que él recibía 400 mil pesos. ¿Usted también gana lo mismo, Monseñor? Yo recibo 500. Recibo 500. Pero también se le criticó a Monseñor Esati. Porque, claro, él dice que también fue criticado a Monseñor Esati porque él dice, claro, yo gano 400 mil pesos, pero también, claro, la gente dice, él no tiene que pagar casa, colegio, tiene auto. Entonces, no es comparable. ¿Cómo interpreta usted esas palabras? No, absolutamente no es comparable en el sentido de que es muy distinto nuestra situación celibataria, sin familia, a las personas que tienen hijos, que tienen que batallar todo el día con el colegio, con el transporte. Eso es absolutamente desierto, ¿no? Eso, o sea, no cabe ninguna duda que eso es así. Aquí estamos hablando de familia. ¿Fue desafortunado el ejemplo, Monseñor? Todas las cuentas que están en deudamiento. ¿Cómo? ¿Fue desafortunado el ejemplo que puso el cardenal? Pero en una entrevista se dicen muchas cosas, pero no tuvo ninguna malintención, ni mucho menos. Pero evidentemente que la conferencia episcopal está hablando de la familia chilena que tiene situaciones muy complejas, pero claro, una entrevista pueden decirse esas cosas, pero Monseñor Esati también está pensando en la familia que él conoce muy bien y que yo también conozco muy bien porque es con las que convivimos todos los días y tienen muchas malas, unas situaciones muy complejas y un alto nivel de endeudamiento. Entonces, ese es el debate. Así es. Con 250 mil pesos, ¿qué se hace, Monseñor? Muy poco. La verdad que se hace muy poco. Yo pienso que en Chile los niveles de endeudamiento son muy grandes. Incluso entran otros actores que han hecho mucho daño, digamos, que ofrecen plata fácil, digamos, y evidentemente que el Estado dentro de sus posibilidades hace un esfuerzo subsidiario. Yo creo que la gratuidad es un aporte importante, es un alivio importante para la familia, pero evidentemente que es del todo insuficiente. Evidentemente. Muy bien, Monseñor Tomalili. Quiero agradecer a esta hora este contacto con CNN Chile para hablar de este tema que hoy se ha tomado la agenda. Es el tema de conversación en Chile. Las palabras de Monseñor Goitsch pidiendo este sueldo ético que para muchas personas les hace tanto sentido. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Muy buenas tardes. A usted por la invitación.